Primero que nada sabes lo que es un hábito o no sabes lo que es un hábito, porque si no, pues como vamos a empezar a platicar tú y yo o como nos vamos a entender, a ver, dímelo tú, sabrosurita. Bueno, un hábito es algo que haces continuamente y que siempre lo repites y que además lo tienes ya como algo así como el pan nuestro de cada día para que tú me entiendas y es algo positivo en tu vida. O sea, claro, hay hábitos positivos y hay hábitos negativos, pero hoy vamos a hablar de hábitos positivos. Bueno, sabrosurita, quise hacerte este video porque fíjate que a mí me gustaría mucho que crezcas en Oriflame y pues si estás en mi red me gustaría mucho más que crezcas en Oriflame. Pero realmente me he dado cuenta que parte del por qué no crece en nuestras redes es porque no tenemos hábitos. Necesitamos formarnos de hábitos como en toda la vida y yo quiero que tú te acuerdes de cómo, bueno, si tienes hijos, de cómo has educado a tus hijos. A mí me sirvió muchísimo crearle hábitos a Rodolfo. El hábito de lavarse los dientes todas las noches me ayudó o bueno, el resultado ha sido que tiene una dentadura perfecta. No tiene caries, tiene, bueno, ya le puse brackets, pero tiene una dentadura muy bonita. No es tan amarillo sus dientes, están bonitos y no tiene caries, que es lo más maravilloso del mundo para mí. Otro hábito que le inculqué es hacer muy ordenado con sus cosas. Tenía como tres añitos y jugábamos con sus juguetes y yo le decía, ya acabamos de jugar, ahora vamos a guardarlos. Y entonces llevábamos los juguetes a su cajita de juguetes, acomodábamos los que iban acomodados en sus repisas, etc. Y qué creen, ahora es el niño más ordenado del mundo. Todavía tiene legos ahí de cuando era chico y los tiene ahí como adornos, pero él solito tiene ordenado su cuarto, él ordena su cuarto y tú puedes entrar, siempre me dice mi esposo, ¿por qué el cuarto de Rodolfo es el más ordenado? Pues porque ahora en mi cuarto hay un bebé y entonces pues está recién nacido y pues que los pañales, que esto, que el otro, pues no puede ser igual, ¿verdad? Con esta plática te quiero hacer saber que los hábitos son muy importantes, sabroso, ahorita. Los hábitos cuando tú los formas en otros, pues obviamente positivos, causan enseñanzas para toda la vida. O sea, son hábitos que jamás se te van a olvidar. Y bien dice el dicho que lo que bien se aprende nunca se olvida. Lo mismo sucede contigo, pero uno piensa que como ya no te formaron el hábito desde chiquito, ya no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, hay un hábito que yo jamás me he propuesto lograrlo, ni siquiera lo he intentado, pero estaría muy bien que lo haga. Soy muy impuntual y hago que mi esposo y mi familia pues sean impuntuales. Entonces yo creo que debería de ser un buen reto o una buena idea comenzar a formarme el hábito de la puntualidad. ¿Cómo? Por ejemplo, pues poniéndome un horario estipulado, por ejemplo, si tenemos una reunión, podría siempre, siempre, siempre tratar de llegar media hora antes o 15 minutos antes cada que haya una invitación a algún lugar. Y formarme el hábito de llegar 15 o 10 minutos antes y así yo creo que lo podría lograr. No lo he intentado, pero pues lo voy a intentar. En Neuriflame sucede exactamente lo mismo. No crecemos porque no tenemos hábitos, porque todos los días que pasan pues hacemos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que está en nuestra cabeza, en nuestra rutina de la casa, de nuestra vida, pero no tenemos ningún hábito que tenga o que esté enfocado a nuestro trabajo. Y entonces aquí sí va mi experiencia. Yo no tenía hábitos tampoco para trabajar. Yo simplemente, cada que tenía tiempo, me metí al Oriflame y me ponía ahí a seguir mi red, a reclutar, a seguir mis redes, no sé. No tenía como un horario específico para yo dedicarle a mi red de Oriflame y no tenía ningún hábito. Por eso es el video de hoy, sabrosolita. Te quiero recomendar ciertos hábitos que te pueden ayudar a crecer muchísimo en Oriflame. Vamos a comenzar por hacerte un hábito de reclutar tres personas por día. Cuando te digo reclutar, pues obviamente no van a meter pedido y no van a hacer sus 100 puntos, ¿verdad? Pero lo que sí vas a hacer es invitarlas, por así decirlo. Hablar con tres personas diarias cree que te va a abrir mucho, mucho, mucho el camino para crecer. Pueden ser tres personas que ya conozcas o pueden ser tres personas nuevas o pueden ser anuncio, de tu anuncio, las personas que ya te habían preguntado y te dejaron en visto. O de tu misma página, aunque no pongas anuncios, aunque tú no inviertas en publicidad. Tú puedes hablar con esas personas que te contactaron alguna vez y trata de volver a hablar con ellas y a lo mejor esta vez sí las convences. Pero hazte el hábito de que todos los días tienes que hablar con tres personas diarias de Oriflame. Créeme que este es uno de los mejores hábitos que tú te puedes formar y te van a ayudar muchísimo para empezar a hacer crecer tu red. Y también fórmate el hábito de que ya que tienes una red, habla con tres personas de tu red del negocio diario. O sea, elige tres personas a las que a lo mejor simplemente metiste porque iban a vender o son invitadas de algunas otras invitadas que tú tienes. O sea, a lo mejor no son tus directas, pero hazte el hábito de hablar con tres personas de tu red del negocio. O sea, cuéntales. Oye, fulanita, tú ya sabías que aquí en Oriflame nos pagan por invitar. Te puedo mandar este videíto de Pretty Pat para que veas cómo ganamos aquí en Oriflame y cómo es que nos paga Oriflame. Entonces, fíjate, ella ve el videíto y ve cómo gana, cómo ganamos en Oriflame. Tengo uno que se llama Draw My Business, en donde yo con dibujitos les explico cómo es que funciona la empresa y cómo es que nos paga dinero. Entonces, a lo mejor esa persona solo se había metido a Oriflame para vender y cuando ve ese video, ¡guau! O sea, dice, oye, pues sí, sí me interesó. Y entonces se queda. Entonces, ese es un buen hábito que tú puedes hacer. Otro hábito para que tu red crezca y para que vuelvan a meter pedido es cobrar. Y yo te voy a recomendar que cobres diario. Habrá líderes que te digan, estípulate un día para la cobranza. Pero yo te digo, o sea, sí, un día o a lo mejor dos, puedes cobrar a todos de trancazo, todos los que deben, ¿ok? Mándalos un mensajito. Pero tú trata de hablar con una persona diario, como el mismo mensajito a todos. Y les digas, hola, oye, te recuerdo que tienes una deuda pendiente de tanto y ojalá la puedes pagar. Una cosa es esa y otra cosa es que hagas contacto con esa persona y te intereses por su vida. ¿Por qué no pagó? Entonces, hola, fulanita, ¿cómo estás? Te esperas a que conteste. Ya que contestó, le dices, oye, pues soy tu líder. Si ya la tienes, si ya te tiene identificada, le dices, soy Cintia, bla, bla, bla. O si no te tiene identificada, soy líder de tu patrocinador o de tu patrocinadora. Y quería saber por qué no has pagado. Fíjate que tienes tantos días de retraso y pues me gustaría ayudarte. Entonces, fórmate ese hábito de hablar con tres personas diario y cobrarles. Ese es un excelente hábito. ¿Por qué? Porque así tú vas a poder tener una red más limpia, sin morosidad y ellos se sienten como, pues, atendidos. Y vuelven a meter pedidos si es que no deben. Y si no, te vas haciendo de una bola, 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 grande de nieve, de deudores, que no te sirve para nada. Otro hábito que puedes hacer, que te va a ayudar muchísimo, es organizar tu día. O sea, de verdad es indispensable que organizes el día un día antes. Aunque estamos encerrados en casa todavía por esto del COVID, tú tienes el poder de decidir qué vas a hacer el día de mañana. Entonces, en la noche, escriben una hojita. Oye, mañana tengo que esto, esto, esto y esto lavar la ropa, las clases en línea con los niños, se me olvidó que tengo que, no sé, limpiar la despensa. Pero en esa lista que tienes que hacer de pendientes, hacer al otro día, mete a Oriflame. O sea, mete a Oriflame. ¿Qué tienes pendiente con tal o cuál chica o cuál chico? ¿Qué es lo que tienes que mandar? A lo mejor tienes pedidos rezagados, a lo mejor tienes cobranza. X, tú lo vas a meter en tu programación del día que sigue. ¿Para qué? Para que le des importancia a los asuntos que te pueden olvidar y que tu mismo cerebro no va a recordar por sí solo. Entonces, es importante que tú lo anotes. Hazte el hábito de organizar tu día para que te sobre tiempo para Oriflame y para que te sobre tiempo para esas cosas importantes que tienes que hacer. ¿Ok? Otro hábito, perdón la luz, estoy así como con la luz natural y de repente llega el sol y de repente se va. Y así, pero bueno. Otro hábito muy positivo y muy bueno que te va a ayudar a hacer crecer tu red es motivar a tu gente. Hazte el hábito de que todos los días vas a hablar con una de tus lidercitas. Yo sé que a lo mejor puedes ahorita, tú que me estás viendo, a lo mejor no tienes lidercitas o lidercitos, pero los vas a tener. Y si tú ya los tienes, no te hagas maje y escucha muy bien lo que te voy a decir. Hazte el hábito de todos los días hablar y capacitar y motivar a tu lidercita. Aunque yo siempre les digo que, bueno, pues no se puede motivar mucho porque pues cada quien tiene que estar motivado por sí mismo. Pues cuando te ven a ti que estás concentrado en el Oriflame, que estás echándole ganas a Oriflame, en automático se motivan. Pero si ni siquiera te apareces por su vida, si ni siquiera estás hablando con ellas, si ni siquiera le estás haciendo una dinámica para ganarse los regalos ni nada. Entonces no hay forma de que se motiven. O sea, tú también tienes que hacer tu chamba como líder para que ellas a su vez crezcan y obvio te hagan crecer a ti. Sí, entonces hazte el hábito de que todo cada día vas a hablar con una de tus lidercitas, explicarles bien el negocio, qué dudas tiene, cómo te va. No sé lo que tú quieras, la plática que tú quieras, pero que tenga que ver con Oriflame para que ellas se motiven y le echen ganas y no estén ahí haciéndose más. Otro hábito que tienes que tener claro y bien definido es que tienes que hacer publicidad, publicidad orgánica, o sea, sin que pagues. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues por las redes sociales. Tienes que estar presente en tu página de Oriflame. No puedes hacer una página y la abandones. Ahorita hay miles ya, miles de páginas de Oriflame. No sé quién sabe quién les fue con el chisme que hicieran su página de Oriflame. O sea, yo tal vez. Y todo, ya hay miles, ya hay miles. Y hay miles de chicas que ya se anuncian y todo, pero no importa, sabrosurita, para todos sale el sol. Hay millones de personas en este mundo y lo padre es que Oriflame está en todo el mundo y en tu país hay millones de personas. Así que no temas porque hay muchas páginas de Oriflame. El consumidor se va a ir con el que más le guste, con la página que más le guste. Y la persona que quiera hacer el negocio se va a ir con la página que hable del negocio. Entonces, hazte el hábito de nutrir tus redes sociales para que estén listas para captar gente, para jalar gente. Hazte un hábito de diario revisar tus redes, diario revisar ni si no tienes mensajes, diario revisar si están funcionando tus anuncios que aunque no los pagas, estás anunciando Oriflame. Estás motivando a la gente a que se unan a tus redes. Diario métete y diario publica cosas de Oriflame para jalar gente. Otro hábito que te voy a recomendar mucho es que trates de vender en donde quiera que vayas. Yo les he comentado que yo no vendo porque pues yo casi ni salgo y con mis amigas pues la verdad es que casi las veo poco. Y aunque podría mandarle sus productos, lo que yo hago es que por ejemplo tengo a mi mejor amiga que se llama Reina. Y yo le digo, oye, este hermana, le digo, hermana, no, te mando el catálogo de Oriflame y escoge lo que quieras. Yo te doy con mi descuento y le doy al precio que es. Eso me sirve a mí para hacer mis puntos, pero porque yo soy líder y porque yo lo que quiero es simplemente hacer mis 100 puntos. Pero un hábito que sí me ha funcionado es que debes de tener en tu mente que todo en la vida es venta. O sea, todo. Yo te estoy vendiendo ahorita la idea de que tienes que tener hábitos en tu vida. O sea, entonces tú le vas a vender la idea a las personas a las que vayas que te compren, que prueben Oriflame. Pero ¿por qué te digo que vendas? O sea, que vendas los productos. Porque por ahí entras en las personas para que se unan al negocio. O sea, para que quieran hacer el negocio. No todas las personas van a querer ser líderes. No todas las personas van a querer hacer el negocio. Pero lo que sí es que si te compran, tú vas a poder ganar doble. O sea, ganas invitando y ganas vendiendo. Y nada, no vayas a ser como yo, como Pretty Pat, que da al costo. O sea, no. Simplemente te di mi ejemplo de que yo también vendo. O sea, y vendo aunque no gane nada. Pero si vendes, esas ganancias te van a ayudar muchísimo más. Porque te van a ayudar a tener más dinero y a que continúes en Oriflame. Porque hay veces en que se te puede caer un poco tu red porque no muchas me tienen pedido. Pero si tú tienes venta, con eso pagas tu pedido y no pasa nada. Entonces, hazte el hábito que a donde quiera que vayas, tienes que traer tus catálogos. Ese es el hábito que te quiero recomendar hoy. Llévate tu catálogo de Oriflame. Llévate dos o tres. Siempre. A donde quiera que vayas. Si vas al pollo, si vas a la carnicería, si vas al súper, si vas a una fiesta. Más en las fiestas y las reuniones. Créeme, yo sé lo que te digo. Siempre va a haber alguien a quien le interese comprarte o el negocio. Entonces, hazte ese hábito de siempre llevarte los catálogos. Otro hábito que te quiero recomendar es que trates de levantarte temprano. O sea, duérmete temprano y levántate temprano. Hay estudios científicos que nos explican que cuando tú te duermes temprano, tu cerebro funciona mejor al otro día que cuando tú te duermes tarde. Además, descansa muchísimo mejor cuando te duermes a una cierta hora en la noche que cuando ya pasas las 12 de la noche. Entonces, yo te recomiendo que te duermas siempre antes de las 11 de la noche para que tu cerebro descanse. Tú también descanses y puedas estar más despierta al otro día. Ahora, levántate temprano. O sea, si te levantas tarde, créeme, pierdes horas sagradas en el día y pues se te va, se te va la mañana. Entonces, si tú te levantas temprano, te apuras a hacer tus cosas, pues créeme que te va a rendir mucho mejor el día. Y toda esa planeación que hiciste de un día anterior, te va a, te va, vas a poder realizarla sin ningún problema. Y si un día te desvelas, pues ni modo, recupérate. Porque también tienes que dormir tus horas, tienes que estar descansado para que el cerebro funcione bien. Si tú has notado que estás deprimida o deprimido, que estás cansado, que tienes apatía por cualquier cosa, que no tienes ganas de hacer oriflame, que estás como con hueva y así, es porque no has dormido. Es porque no estás teniendo el descanso suficiente para que tu cerebro se llene de las sustancias necesarias, de dopamina, de todas estas sustancias que hacen que estemos alertas y que tengamos ganas. Y ustedes me van a decir que por qué tengo estas ganas siempre cuando no duermo, ¿verdad? Pero no siempre estoy así. A veces tengo mucho sueño y a veces, aunque tenga sueño, estoy así. Y pues últimamente duermo muy poquito, pero pues no sé de dónde saco las ganas. Pero no todo el mundo es como prettypado. O sea, también hay otras personas que se cansan y que están así todo el día. Pero pues todos tenemos días buenos y días malos. O sea, vas a pensar que porque estoy aquí hablando como merólico siempre estoy así. Pero no, a veces tengo sueño y a veces no tengo ganas de hacer video, no tengo ganas de hacer nada. Pero no es porque esté deprimida. Es simplemente porque no he descansado lo suficiente y porque mi cerebro está cansado. Entonces trata de dormir lo suficiente para que puedas rendir al otro día. Y por último, sabrosolita, hazte el hábito de pensar puras cosas positivas. Piensa cosas positivas respecto al Oriflame. No pienses cosas negativas. No te centres en las que deben. No te centres en las que no me te han pedido. No te centres en las que dijeron que no les gusta el producto porque está chafa. O sea, hello amigos. Jamás vayas a comprarles esa idea de que está chafa. Oriflame es la mejor marca del mundo, de verdad. Bueno, no la mejor, pero sí es una de las mejores. Además, nada de chafés. O sea, todo está de suma calidad. Entonces, quien venga a hablarte mal de Oriflame es como si te viene mal a hablar de tus... Es como si te vienen a hablar mal de tus hijos. O sea, tú sabes quién es tu hijo o tu hija y aunque te hablen mal, sabes perfecto qué es bueno y qué es malo de tu hijo. Entonces, que no te afecte absolutamente nada. Entonces, cada que tú tengas pensamientos negativos, cámbialos por positivos. Esto deberías aplicarlo en toda tu vida. O sea, de verdad, si piensas que tu esposo te está engañando o tu novio te está engañando, cambia ese pensamiento y piensa en ti. Piensa en lo bonita que estás, en lo guapo que estás, en lo triunfadora que eres y lo demás que te valga gorro. Es exactamente lo mismo con Oriflame. Cada que tengas pensamientos negativos de que, ay, es que no voy, llego. Ay, es que nunca voy a ser líder 21. Ay, es que nunca voy a ganar más. Cambia esos pensamientos por pensamientos positivos y di, no, tengo que lograrlo. En este próximo catálogo seguro me va a llegar una lidercita que me va a empujar. No, sí vas a ver que me va a ir muy bien. O sea, tú mismo hazte, tú misma hazte Coco Wash positivo. O sea, hazte el hábito de verdad de cambiar pensamientos negativos por positivos. Y con esto me despido el día de hoy. Sabes, ahorita, este video fue de mí para ti porque a mí me funcionó hacerme hábitos. Y pues espero que a ti te funcione hacerte muchos hábitos. Y espero que este video te sirva de verdad de mucho. Compártelo en tus redes para que todas tus socias crezcan contigo, le echen ganas. Y pues nos vemos en el próximo video. Bueno, hasta la próxima sabrosurita. Besitos a todas las personas que tienen hábitos. Y antes de que vieran este video. Besitos, nos vemos. Bye.